En el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón, se contabilizan 37 casos activos de COVID-19 en la población penal, según el reporte que brinda a diario el Ministerio de Justicia y Paz. Prácticamente todos estos casos provienen de privados de libertad que estaban en las celdas judiciales y que posteriormente fueron trasladados al centro penal ubicado en Palmares de Daniel Flores. Además, se registran 349 recuperados. En el caso de la Unidad Integral de Atención Pablo Presvere, no hay casos activos.